Yo me complace ceder la palabra al presidente de Haití, Jovenel Moisés. Señor Presidente, sus excelencias, jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, damas y caballeros, distinguidos invitados, señoras y señores. Señor Presidente, me complace particularmente encontrarme entre ustedes para la octava cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas para intercambios sobre un tema muy importante para el futuro de nuestras naciones, la gobernabilidad democrática de cara a la corrupción. Me gustaría en primer término en nombre del Gobierno y del pueblo haitiano y en mi nombre propio agradecer al pueblo y al Gobierno del Perú por su cálida acogida en esta ciudad, la acogida que nos han brindado a la delegación entera y a mí personalmente. Nos llevaremos el mejor recuerdo de su hermoso país. También en nombre del Gobierno y del pueblo de Haití y a título personal, quisiera manifestar mis simpatías al pueblo ecuatoriano y a su presidente ante el asesinato vil de los periodistas ecuatorianos. El crimen organizado y el bandolerismo son un flagelo que no tiene fronteras. Estamos viviendo momentos difíciles también en Haití con la desaparición de periodistas haitianos hace unos dos meses. La policía haitiana trata de esclarecer los hechos en un trabajo incansable. Señores presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, el interés de mi presencia en esta cumbre de hoy es el de reiterar mi compromiso a mantener un país con una administración pública moderna. Comparto así mi profunda convicción de que es necesario que el progreso de Haití pase, sobre todo, por una administración pública sana. Se necesitan profundas reformas que estamos realizando en Haití. Es una condición imprescindible para nuestro país. Desde que tomé el cargo el 7 de diciembre del 2017, manifesté mi necesidad de que la sociedad haitiana estuviera libre de la corrupción. Es mi voluntad que marquemos imprescindiblemente las rupturas que se necesitan para que el gobierno se modernice. Escogí la prevención y la lucha contra estos flagelos. Después de un año de gobierno, las acciones adoptadas por mi administración contra la corrupción han pasado por la revisión de los procesos de decisiones y licitaciones para poner coto a la subfacturación de contratos. La creación de la Comisión de Facturación Pública, la eliminación del absentismo en la administración pública y también la eliminación de los sueldos para los funcionarios ausentes. También la capacitación de los jóvenes profesionales para revitalizar el funcionariado público. En fin, la revitalización del Estado entero. He tomado medidas que tienen por objeto mejorar la eficacia del Poder Judicial con mecanismos para la promoción de la transparencia y de la rendición de cuentas, particularmente en los asuntos que guardan relación con la administración pública. Nuestros esfuerzos pasan también por el refuerzo de la seguridad pública, el mejoramiento de la capacidad de la Policía Nacional y el restablecimiento de las Fuerzas Armadas de nuestro país para que nos contribuyan en la lucha contra el contrabando. También hemos efectuado reformas decididas de la administración pública con objeto de modernizar nuestras instituciones. Señor Presidente, el país comienza a recoger los frutos de esta modernización. Desde mi llegada al Poder, el trabajo realizado por el Estado ha bajado los costos de la administración pública al 10% de lo que era. Se han promovido los recursos humanos y financieros del Estado con objeto de obtener economías constantemente. Esto quisiera proseguirlo para el resto de mi mandato. Mi país estará frente, como lo ha hecho en el pasado, a grandes desafíos. Poco desarrollo humano, degradación de la vida humana, desempleo coyuntural, dificultades en la distribución de justicia, falta de inserción socioprofesional de los jóvenes, etc. Mi visión se transforma en una estrategia que garantiza que los recursos del Estado se puedan poner al servicio de la población. Esa visión es reflejo de un consenso nacional. Porque la totalidad de la población haitiana ha señalado la corrupción como un mal que es preciso combatir. Señor Presidente, la corrupción es un delito contra el desarrollo. Es también algo que tiene efectos nefastos sobre los derechos humanos, como lo demostró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que no ceso de desplegar esfuerzos para que los recursos limitados del Estado se encaminen a resolver los problemas de la población y no vayan en pro de los intereses de los cuantos. Para cumplir con esta lucha, Haití tiene todo un arsenal jurídico institucional, comités de lucha contra la corrupción, el LCC, y también la ley sobre la prevención y la represión de la corrupción, ley que aprobamos en 2014. Señor Presidente, Excellencias, señores jefes del Estado y gobierno, es preciso reconocer que la corrupción tiene muchas aristas. Es un fenómeno transnacional que afecta a todos los sectores de nuestra vida. La lucha contra la corrupción debe fijarse en el componente de educación, igualdad y también bienestar de toda la población. Gracias a la educación, el desarrollo sostenible será posible en nuestro país a largo plazo. La prevención y la sensibilización son también estrategias imprescindibles para luchar contra la corrupción. La delegación se felicita de que se hayan incluido en este proyecto de compromiso. La información debe estar al alcance de la población. Haremos todo lo necesario con el objeto de llegar a consolidar estructuras operacionales para que puedan abocarse a la lucha contra la corrupción. Vamos a extinguir el dominio de quienes hayan tenido bienes ilícitamente y vamos a mejorar el marco legal en nuestro país. Los estados víctimas deben tener acceso a los bienes que se recuperen en forma rápida y justa. La buena gobernabilidad democrática es inseparable de la mejora de nuestro sistema de justicia. Es precisamente por eso que estamos cooperando con los organismos especializados en esta materia. Nosotros necesitamos una justicia firme e imparcial en este sentido. Señor Presidente, Si hay algo de lo que podemos enorgullecernos en nuestra región es el triunfo de los valores de la democracia representativa. No obstante, si hay un reto que nos queda por cumplir en esta región es el combatir contra el flagelo de la corrupción. Dicho flagelo, en la medida en que se aproxima a una pandemia, debe ser combatido como todas las pandemias. No se debe combatir aisladamente. Necesitamos conjugar esfuerzos, todos nosotros, en este sentido. Este es el espíritu de la octava cumbre de las Américas en la que he tenido el honor de participar. Antes de concluir, me gustaría abundar en un punto esencial de nuestro trabajo. La gobernabilidad democrática como factor clave en la lucha contra la corrupción. Debemos ser prudentes y fijarnos en que algunos grupos políticos no utilicen esta causa noble para desestabilizar y debilitar la gobernabilidad democrática de algunos países. Les garantizo que mi país, Haití, ha hecho un viraje irreversible en este sentido. Siempre queda camino por recorrer, quedan reformas por realizar en el terreno de la justicia y del Estado de Derecho en particular. Pero también en el sistema electoral, cuya debilidad genera crisis políticas reincidentes. Nos hemos decidido atacar esta cuestión en nuestro mandato porque la resolución de este tema es crítica para la estabilidad, la paz y el progreso socioeconómico. Yo acabo de lanzar un esfuerzo en este sentido para fomentar un diálogo de ciudadanos sobre esos temas y llegar a adoptar un pacto a escala nacional que responsabilice a toda la sociedad sobre las decisiones por tomar y las implicaciones que ellas tienen, tanto en una escala individual como colectiva. Es así como nos vinculamos a la lucha contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad democrática en pro de los intereses democráticos de nuestro país. Muchas gracias. Gracias por su intervención al presidente de Haití, Jovenel Moïse.